Nos vamos para el partido de Benito Juárez, vamos a la localidad de Barker, si te parece Virginia, vamos a ir ahí para hablar con Sandra Eugenia de la Torre, que es productora de frutas finas, ahí siempre en Barker, ¿no? La famosa fiesta de la frambuesa, así que cada año se hace. Vamos a hablar un poco con ella. Sandra, Virginia y Fernando te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va chicos? Un gusto. Sandra, primero preguntarte a ver cuándo surgió ustedes con la Selema en la producción de frutas finas, cuándo surgieron y cómo se fue gestando, imagino ahí en la región y pegando en toda la región la fiesta que hacen cada año. Mirá, nosotros estamos desde el año 2011, mi marido supo trabajar muchos años, para que te dé una idea, primero fue una cooperativa desde el año 97 con verduras y después, bueno, se hizo un relevamiento y colocaron las frambuesas. Él estuvo tres años trabajando, acá nosotros tenemos un servicio penitenciario y en el 2003 él se fue a trabajar ahí, pero siempre la idea fue de volver, así que en el 2011 presentó un proyecto para una reactivación de la plantación, así que desde ahí arrancamos nosotros a cero, porque nosotros encontramos un predio en estado de abandono en el cual tuvimos que hacer mejoras. Al entrar en época tardía no pudimos hacer mucho trabajo más que la limpieza y la recuperación del lugar, se recuperaron 500 plantas y bueno, después con el acompañamiento del municipio se colocaron 6.000 plantas y en los siguientes años lo que se hizo es que con la producción que se generó el primer año de esas 6.000 plantas, se volvió a colocar otras 5.000 plantas y después se complementó la zarzamora o mora silvestre, como la sabe conocer la gente, unas 1.000 plantas en total. Y así arrancamos y bueno, ahora estamos en pleno desarrollo del microemprendimiento, decimos nosotros. Claro. ¿La producción es de venta regional? ¿Cómo trabajan ahí ustedes? Sí, nosotros, mirá, el primer año la misma persona que trajo las plantas también ya era muy del ambiente, del ambiente de la fruta fina, también nos hizo el manejo de lo que es mercado interno para lo que era la fruta, para colocarla, ¿no? Porque tanta cantidad de fruta donde uno la puede colocar es difícil y ya después tuvimos que abrir un poco el abanico de clientes por una cuestión de también hacerse uno conocido y crecer, ¿no? Así que hoy por hoy, este año estamos trabajando con clientes como Fresas del Nahuel, que son de Neuquén, que por la ruta entraron, vieron el cartel y entraron y conocieron el lugar, Sabor Pampiano, que es de La Pampa, tenemos una clienta en Tres Arroyos y también tenemos los dulces Titi, de Tandil, que nos compra la fruta para la elaboración de los dulces y, bueno, mantenemos el primer comprador, ¿no?, que es de Juan Pablo Varela, que es de Buenos Aires, Berri. ¿Y qué cantidad de producción tienen y con cuánta gente trabajan? Bueno, nosotros arrancamos con... el primer año fue de 150, que fue cuando no había nada, el año siguiente fueron más o menos 2.500, para que se den una idea, la planta, los dos primeros años... Claro, ¿cómo creció? Entonces, una cantidad determinada que no es muy importante, ya después, entre el segundo y el tercero, eso se duplica. De los 2.500 pasamos a los 4.500, de los 4.500, el año pasado, o sea, 2014-2015, hicimos una cosecha de 9.500 kilos y este año, ya sea por el clima o por seca, por factores climáticos, meramente, llegamos... la idea era llegar a los 10.000, 12.000 y se llegaron a los 7.000. Pero esto fue una temporada muy rara, arrancamos tardísimo, con heladas, que eso a la planta, si la planta es una planta de zona fría, eso no le hace bien y ya para mediados de marzo ya se terminó, cuando el año pasado, hasta el 5 de mayo estuvimos trabajando. Pero esto, tuvimos una seca de más de 20 días, que eso a la planta no le hace bien y el impacto, ustedes saben que de la seca, para todo productor que está a cielo abierto, es muy grande el impacto. Sandra, el turista que va a esa zona a pasar unos días muy lindos, en una región, la verdad, de sierras, un paisaje muy lindo, qué tipo de productos encuentra de ustedes, mermeladas... Sí, nosotros, cada persona que va visita contingentes, porque nosotros en verano el arranque acá, el fuerte, sería, aparte de la cosecha temprana que tenemos, que es de zarzamora, que arranca en noviembre, lo que hace, tenemos un encuentro de motos, hace un año más, creo, o menos, que la fiesta de la frambuesa, me parece, va a la par, me parece, 14 o 15, no me acuerdo. Y después de ello vienen todo lo que es Boy Scouts de toda la zona de Buenos Aires, ellos hacen desde el 18 de enero, para que tengan una idea, hasta casi cercano a la fiesta, todo el complejo se llena de Boy Scouts, y después, bueno, la finalización es con la fiesta. Lo que hace toda esa gente y los turistas es venir, pasar por la plantación, y aparte de conocer el producto y de verlo cómo se cosecha, porque a veces tienen la suerte de encontrar la gente cosechando, conoce cómo es la planta, y aparte, bueno, hacemos elaborados de mermeladas, de frambuesa y zarzamora. Aprovechan la visita, conocen un poco cómo es el sistema, y de paso se llevarán algunos frasquitos, ¿o no? Sí, 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 es lo que motivamos en la fiesta, lo que normalmente hacemos es, se invita a la gente, se les da unas cubetas, y se les enseña a cosechar, para que entiendan cómo es el proceso. Después cada uno opta por comprar fruta congelada, fresca, o el derivado del dulce. ¿Y en la zona está pegando así el consumo de la fruta fina, o eso es específico para vender a estos lugares que hoy mencionabas? En la zona, te hablo más para el lado de Tandil, pero después todo mercado interno, todo lo que es Buenos Aires, es fuertísimo el impacto que tiene la fruta fina, como es la frambuesa. Todavía tiene un... o sea, todos estos cambios, de los cuales todos hablan, no ha generado un golpe fuerte en lo que es esto, al contrario, lo ha mantenido y lo ha valorado mucho, ¿no? Porque todo esto es artesanal, la gente a veces, siempre uno se ríe porque la gente no entiende cuando uno dice, tiene un valor agregado el dulce y tiene una importancia de que la fruta que están consumiendo en el dulce está cosechada manualmente, y lo que nosotros le agregamos al dulce es que es artesanal, no tiene activo, no tiene conservante, tiene una proporción mayor a lo que nosotros, en las recetas comunes que se hacen del uno por uno, nosotros por cada kilo y medio de frambuesa colocamos solamente un kilo de azúcar para mantener el sabor de la fruta, para la acidez propia que tiene la fruta, entonces eso, todo eso es un valor agregado que defendemos, que defendemos. Sandra, muchísimas gracias por estos minutos, invitamos a la gente a entrar al Facebook, que es laselema.barker, ahí los pueden encontrar y pueden ver y conocer un poquito más de lo que hacen ustedes. Y encargar algún pedido, ¿por qué no? Sí, 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 la verdad, lo que nosotros siempre decimos es que el año pasado tuvimos la suerte de, cuando acá se trabajó todo lo que es pueblo turístico, porque Barque ya está en todo lo que es la zona de pueblo turístico, tuvimos la suerte de conocer gente que estaba encargada de Secretaría de Turismo, digo así porque no recuerdo los nombres, son un montón de chicos que trabajaron con nosotros, y nos dieron la posibilidad y un día nos dijeron, bueno, quieren ir a la feria, se animan a ir a Caminos y Sabores, y nosotros ni lo dudamos, Caminos y Sabores a nosotros nos generó tener clientes, algunos de estos clientes que yo nombré vienen de ahí, y que la gente también conozca la fiesta, que sepan que en la provincia de Buenos Aires hay frambuesas, que está en esta zona, y la verdad que nos abrió un montón de cosas, aparte de abrirnos la mente y de ver cómo se maneja en otro lado, y de fortalecer lo que nosotros veníamos diciendo, que lo que estamos trabajando es artesanal, y un dato más, la fruta es orgánica, nosotros no le estamos colocando ningún tipo de agroquímico, ningún tipo de químico para que le genere alguna repercusión a las personas, así que todo eso lo estamos cuidando un montón. Se cortaba ahí la comunicación con Sandra, nos contaba justo, nos estabas diciendo de la parte natural, del trabajo que hacían. Sí, que obviamente los dulces artesanales tienen que tener otro valor que el que se hace en serie, porque justamente todo se hace manualmente, tienen menos conservantes y demás. Podemos recordar, aunque se cortó la comunicación, pero volvemos a pasar la página o el Facebook de ellos. Sí, el Facebook es laselema.barker, el Facebook, ahí lo pueden encontrar, además pueden entrar a la página de benitojuarez.gov.ar barra turismo, ahí conocer un poco los distintos lugares que tiene el partido. ¿Por qué no una visita, no? Sí, de hecho este fin de semana es la fiesta del dulce artesanal, ahí en Villa Cacique y Barker, así que para darse una guantita. Que lleva ya unos cuantos años, que decía ya 14 o 15, y está bueno porque ya está muy instalada.